Cualquiera lo pierde igual Yo perdí el corazón una tarde lejana Una tarde de aquellas cuando el amor nos llama Hasta hoy te recuerdo alguna vez te sueño Dormida entre tus brazos acariciando el tiempo Yo perdí el corazón no 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 pero no me arrepiento Porque pude sentir cosas que hoy yo no siento Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento por haberte sentido Y que será de mí hoy que todo acabó Y yo me acostumbré a vivir para ti La culpable soy yo por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón Y que será de mí hoy que todo acabó Y yo me acostumbré a vivir para ti La culpable soy yo, 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 yo por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón Yo perdí el corazón una tarde lejana Una tarde de aquellas cuando el amor nos llama Hasta hoy te recuerdo alguna vez te sueño Dormida entre tus brazos acariciando el tiempo Yo perdí el corazón no 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 pero no me arrepiento Porque pude sentir cosas que hoy yo no siento Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento Yo nunca me arrepiento del haberte querido Y que será de mí hoy que todo acabó Y yo me acostumbré a vivir para ti La culpable soy yo por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón Y que será de mí hoy que todo acabó Y yo me acostumbré a vivir para ti La culpable soy yo, 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 yo por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón Yo perdí el corazón Que será de mí hoy que será de mí Todo fue una tarde aquella que rendí Desde tu brazo yo perdí, yo perdí Yo perdí el corazón que será de mí Tú, tú dijiste me querías que tuya, tuya sería mentira Yo perdí el corazón que será de mí Y que tú quieres de mí Que me arrodille ante ti Dame mi corazón Yo perdí el corazón que será de mí Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da mirarte Yo perdí el corazón que será de mí Después que uno vive ve interés, engaño Qué importa, qué importuno más Yo perdí el corazón que será de mí La realidad, la realidad es nacer y morir, nacer y morir Yo perdí el corazón que será de mí Nunca haga daño a nadie para que nunca te lo hagan a ti Yo perdí el corazón que será de mí ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás? Yo perdí el corazón que será de mí Hoy que todo acabó Yo perdí el corazón, yo perdí el corazón Yo perdí el corazón que será de mí Quiereme, 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 quiereme siempre Yo perdí el corazón que será de mí Contigo nomás, contigo nomás, contigo nomás, contigo perdí mi corazón Contigo nomás Yo perdí el corazón que será de mí Hasta hoy yo te recuerdo amor perdida entre tus brazos Yo perdí el corazón que será de mí Palabras, 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 palabras Solo surpí entre los dos Yo perdí el corazón que será de mí Con la vara que tú mides, yo te lo digo, serás medido, serás medido Yo perdí el corazón, que será de ti